Gracias. Buenas tardes. Antes que todo, desearles un muy feliz año. Espero que sea muy exitoso para ustedes y sus familias. Les comento que el certamen va a quedar para el jueves 14. Ese sería el tercer certamen, jueves 14. ¿Por qué pretendo el miércoles 13 poder reunirnos en caso de que hayan dudas y algún tema X? Y de esa manera, el 14 ustedes tendrían sus notas, sus notas finales. Una vez que terminemos este certamen, que el certamen va a ser de las 2 hasta las 4, 4 y media, ustedes van a ver en el aula sus notas finales. Voy a hacer un Excel en donde voy a dejar la nota final con el aumento de los puntos extras, de los trabajos, etc. Para que puedan sacar un promedio. Y de esta manera también ustedes vean en qué calidad van a quedar. Yo les voy a poner al ladito una calidad de A, aprobado, repechaje. El repechaje sería tal como les comenté el día viernes y ahí sería el certamen que les fue más mal. La idea es repetir ese certamen en el cual usted tuviera una nota más baja y les voy a dar esa opción de que puedan desarrollar ese certamen. Obviamente con algunos pequeños cambios, pero principalmente con los mismos contenidos. Y lo que veamos el día de hoy es lo que entraría en el certamen 3. Pero ojo, que todo lo que hemos visto, sobre todo en el certamen 2, se usa para el certamen 3. Solamente que hoy día vamos a ver conceptos asociados a la resistencia de materiales. Hoy día veremos algunos conceptos que se utilizan para la resistencia de materiales en donde nos vamos a apoyar con los mismos ejercicios que hemos visto anteriormente. Entonces, si usted en el segundo certamen ya comprendió de mejor manera los ejercicios, obviamente esto se le va a hacer mucho más fácil. Yo en más de alguna ocasión le he dicho que algún elemento está sometido a un esfuerzo de compresión, a un esfuerzo de tensión y ahora esos esfuerzos que yo había comentado de tensión o compresión estos dos tipos de esfuerzos. Ambos son esfuerzos normales. Y cuando hablamos de esfuerzos normales, son fuerzas que actúan en un elemento de forma axial a ese eje. Por ejemplo, aquí tengo un pilar en el primer caso y el pilar está recibiendo una carga. Esa carga es axial al eje. Específicamente es axial al mismo elemento que estamos analizando, que sería en este caso este pilar. Entonces, en este caso sería un esfuerzo, esfuerzo normal, esfuerzo normal de compresión. Uno termina diciendo solamente esfuerzo de compresión. Pero ojo, que es un esfuerzo normal de compresión. Un esfuerzo normal de compresión. Y en el lado derecho, si observa, usted tiene aquí su diagrama de cuerpo libre. Este es su elemento. Ese va a ser su elemento. Su cable, por ejemplo. Su cilindro hidráulico. El elemento que fuese que esté siendo sometido a un esfuerzo normal de tensión. Ambos son esfuerzos normales porque actúan en el eje, en el eje y obviamente hay una sección transversal que soporta esa carga. Esto probablemente usted en ciencia de los materiales se le comentó en donde usted desarrollaba el diagrama esfuerzo de formación. En donde usted tenía un elemento, usted obtenía el área, el área, el área de ese elemento. Por ejemplo, este primer elemento, la sección transversal o área que está soportando ese esfuerzo, todo esto. Entonces, yo necesitaría esa distancia, necesitaría esa distancia. Por ende, el área en este caso sería A por B. Ese sería el área que nosotros utilizaríamos para este ejercicio. Porque es un pilar rectangular. Pero puede ser que tengamos un ejercicio como el que está a mano derecha, en donde la sección transversal que soporta este esfuerzo de tensión es circular. Entonces, ahí tendríamos que obtener el área pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Y me podría preguntar, profe, ¿y la fuerza? La fuerza va a depender del valor que nos entregue el ejercicio. Aquí nos están diciendo que nosotros tenemos una carga de, una carga aplicada. Puede ser una carga F de 5000 newton. Por ende, acá abajito, hay una reacción también de 5000 newton. Por ende, la fuerza que vamos a utilizar en esta ecuación va a ser de 5000 newton. No 10.000 newton. No hay que sumar. No hay que sumar. Recuerde que tengo que trabajar con la fuerza que se está aplicando. La otra es una fuerza de reacción. Al igual que acá, la fuerza es de 1000 libras. Por ende, hay una fuerza de reacción de 1000 libras. Por ende, la fuerza que voy a utilizar acá va a ser 1000 libras. Y ahí necesitaría, obviamente, el área. Y el área sería el área de la sección transversal de este cable. Que en este caso, como es una sección transversal circular, sería pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Ahora, el esfuerzo, usted lo va a ver con este símbolo. El sigma. El sigma, cuando usted vea sigma. Ah, profe, aquí sigma es igual a la fuerza partido por un área. Correcto. Fuerza partido por un área. Y ahora, muchachos, probablemente usted ha visto más de alguna vez las diferentes unidades que podemos estar trabajando para un esfuerzo. Las unidades en el sistema internacional, cuando hablamos de aceros, cuando hablamos de maderas también, cuando hablamos de esfuerzos normales, esfuerzos de tensión, esfuerzos normales de compresión, esfuerzos de flexión, de torsión. En el sistema internacional, normalmente, la unidad va a estar en megapascal. En megapascal. No en pascal. Muy pocas veces aparece en pascal en los catálogos. ¿Por qué? Porque si no, sería un número muy, muy grande. Por lo mismo, se trabaja con megapascal. Por ejemplo, los valores de esfuerzo admisible de un acero 1020, estamos bordeando ahí los 200, 250 megapascales. Y si lo pasáramos a pascales, los 150 megapascales serían 250 millones de pascales. Entonces, que los catálogos aparezcan en este número serían catálogos con hojas muy grandes y, de alguna manera, y obviamente los cálculos, en definitiva, lo que usted va a ver siempre, o en el 90% de las ocasiones, va a estar en megapascal. Y un megabascal, un megabascal, el valor de un megabascal, corresponde a un newton sobre o dividido milímetro, milímetro cuadrado. Entonces, un megapascal es lo mismo que decir newton dividido milímetro cuadrado. Ojo, si fuera pascal, sería newton dividido por metro cuadrado. Estas unidades están asociadas al sistema inglés. Disculpe, internacional. Ahora, en el sistema inglés, el esfuerzo, este sigma, este sigma que le había comentado anteriormente, está en PSI. Y ahí también usted puede decir que un PSI es igual a una libra dividido por pulgada cuadrada. Así se obtiene un PSI. Es más, PSI son las iniciales de una libra pulgada cuadrada. Y por lo mismo, tenemos que tener el cuidado en este ejercicio de ver si nos están entregando la información en newton o en libra. Muchachos, un acero, un acero independiente del acero que usted piense, que tenga en su mente en estos momentos, ese acero, y yo lo voy a comprar en una empresa X, en una empresa Y o en una empresa Z, ese acero debería tener las mismas resistencias máximas o admisibles. Porque ahí se trabaja con el tipo de material. El material nos va a decir, mira, este acero 10-20 resiste este esfuerzo máximo. Y a partir de ahí, yo puedo hacer mis cálculos estructurales para decir, ah, como esta casa que estoy pensando en hacer, voy a ponerle unos pilares de acero, o esta maquinaria minera, que tengo que hacer un soporte para que el chancador pueda descansar. Entonces, tengo que poner unos pilares ahí de acero, o tengo que hacer una estructura de andamio, o tengo que elegir un cilindro hidráulico independiente del elemento. Nosotros vamos a hacer el cálculo de diseño y vamos a decir, mira, el esfuerzo dado por la fuerza que vamos a tener que soportar, y los pilares tienen este diámetro, y los pilares tienen este diámetro, yo puedo obtener el esfuerzo. Por ejemplo, a usted le dio un esfuerzo, fuerza partido por área, le dio 1020 megapascales. Ese fue el valor que le dio cuando usted hizo el cálculo de su diseño. Y empieza a buscar diferentes materiales, y se da cuenta que en el mercado donde usted está buscando, no hay ningún elemento, ningún material, que resista 1020 megapascales. Entonces, podría buscarlo en otra parte del mundo, con todos los costos que conllevaría, entonces usted dice, ya, mejor este valor lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay un acero, un 1045, que tiene 350 megapascales, y con eso puedo trabajar, pero tengo que llevar este 1200, o sea, 1020, 1020 megapascales, lo tengo que llevar a 350. Entonces, ¿qué opciones tengo? Primera opción, es que la fuerza la disminuya. Por ende, esta carga que estaba pensando en aplicar, ya no va a poder hacer la misma. Ya no voy a poder decir, mira, esta casa que había pensado que fuera de tres pisos, ya no me va a servir. Voy a tener que hacer una casa de un piso solamente. Este cilindro hidráulico que iba a mover un balde de una pala mecánica que iba a levantar 80 toneladas, ya no me va a poder levantar las 80 toneladas, sino que va a ser más o menos unas 30 toneladas. ¿Por qué? Porque voy a tener que bajar la fuerza, porque si no, cualquier elemento que yo utilice ahí se me va a fracturar. Porque, ¿con qué elemento voy a trabajar? Con este que está en el mercado. O sea, a lo mejor alguien me dice, profe, no, no podemos trabajar con menos que esa fuerza, porque ya se construyó, ya se compró el equipo, entonces no puedo bajar la carga. Entonces, para aumentar, para que, de alguna manera, la fuerza, no la toquemos, la fuerza no la puedo tocar según estas condiciones que era y recién, ¿no? Pero yo necesito seguir disminuyendo este esfuerzo, necesitaríamos entonces aumentar el área. Si se da cuenta, el área es inversamente proporcional al esfuerzo. Y la fuerza es directamente proporcional al esfuerzo. Insisto, la fuerza es directamente proporcional al esfuerzo y el área es inversamente proporcional al esfuerzo. Por ende, si yo aumento el área, este esfuerzo va a disminuir. si yo estaba pensando en que mi sección transversal iba a ser esta, bueno, eso no me va a servir, va a tener que hacer esta. Esa sección transversal sí me va a resistir ese esfuerzo. ¿No? ¿Por qué? Porque así el esfuerzo va a bajar. Es como lo que le comenté en algún momento, mire, imagínese que que todos los huesos de los animales tengan la misma resistencia. La gran mayoría son muy parecidos, no hay mucha diferencia en la resistencia que va a tener un hueso. Pero el peso que tiene un antílope, la carga que genera un antílope frente a un elefante, ahí está el antílope con sus patitas muy finitas para correr. En cambio aquí, va a ser más difícil esto. En cambio aquí está nuestro elefante con una área de sus patitas mucho más grande, mucho más grande, siendo que el hueso tendría que resistir el mismo esfuerzo. Pero alguien me dice, profe, pero el elefante pesa ocho veces, no, veinte veces más que el antílope. Probablemente quede corto, mucho más, no, yo sé cálculo. Pero ahí nosotros nos vamos a ver las patitas. La sección transversal que tiene la pata de un antílope es bastante menor que el área que tiene esta pata de elefante porque está diseñado para resistir toda esa carga. En cambio, este, la carga es menor y ambos resisten el mismo esfuerzo. Pero profesor, ¿cómo van a resistir el mismo esfuerzo? Claro, ambos resisten el mismo esfuerzo porque el hueso que tienen, tienen la misma resistencia. Solo que este sección transversal de la pata que tiene el antílope es mucho menor y, en cambio, el del elefante es mucho mayor, el área es mucho mayor. La fuerza también es mayor, pero, al hacer esta división, me va a dar la misma razón que había tenido para el antílope que para el elefante. Este es un ejemplo, obviamente, van a ver algunas pequeñas diferencias, pero, el ejemplo es que quieren, quiero que entiendan, no porque uno piense, oye, ese material que están usando ahí, no es posible usarlo porque es mucha la carga, y te pueden decir, no, porque estamos usando unos pilares gigantescos. Ah, sí, ahí podría ser. Entonces, como lo que le estaba comentando, este ejemplo de la bala mecánica, yo tendría que generar, entonces, para levantar esas 80 toneladas con el balde, tendría que aumentar el área, tendría que aumentar el área de varias secciones transversales de los elementos que constituyen esta bala mecánica. Y así, poder decir, ah, ahora sí, que todos están con un máximo de 350 megapascales. Entonces, puede usar ese material, ¿ya? Obviamente, alguien puede decirme, el profe, pero eso va a ser más caro, ¿ya? Porque a mayor área, cuando yo voy a comprar, no sé, por una viga, no va a ser, no me van a cobrar lo mismo que una viga de una barra, ¿ya? Voy a comprar una barra de acero de 10 milímetros, ¿ya? Que una de 40 milímetros, ¿ya? Obviamente, es mucho más cara la de 40 milímetros. Y es lógico que sea más cara, obviamente, porque hay más material. Pero, obviamente, como ustedes calcularon en alguna asignatura por ahí, ¿ya? de minería, como voy a tener mayor capacidad de carguillo y transporte, ¿no? Voy a poder recuperar esa inversión. Ahora, no vaya a ser que usted compre una pala gigante para una faena más pequeñita y tenga ahí una pérdida económica, pero eso es por otro tema. Recordemos, la atracción, cuando tenemos un elemento, lo traccionamos, ¿ya? Pasamos por diferentes secciones, áreas, zonas, ¿ya? puntos de nuestro diagrama de esfuerzo de formación. Toda esta zona hasta el punto B, voy a hacer otro color, hasta el punto B, toda nuestra zona elástica. Luego pasamos acá a la zona plástica. Esta es la zona de fluencia. Acá el punto de ruptura efectiva. Y este límite de ruptura, aquí ya su elemento ya falló, no se ha visto físicamente, visualmente quebrado, pero ya no hay vuelta atrás, aquí ya se fracturó internamente. recuerde que en el límite de elasticidad, hay un límite de elasticidad proporcional, ¿ya? Y otro límite de fluencia. Cuando hablamos de la proporcionalidad, que sería esta zona donde, aquí usted calculaba el módulo de Young, ¿se recuerda? El módulo de Young, delta del esfuerzo dividido por el delta de la deformación. No sé quién fue el profesor de ciencia en los materiales, pero ahí dejé esta figurita para recordar esa etapa en donde usted desarrollaba ese análisis. Y ahí usted podría decir si había una fractura frágil, una fractura dúctil, pero esto se le hace a cada material que un proveedor va a sacar al mercado y por lo mismo él te dice mira, la resistencia de fluencia de mi material son 250 megapascales. Entonces uno que va a diseñar una estructura, una máquina va a decir oye, yo no puedo trabajar con esto. Este es mi esfuerzo máximo, pero tengo que darme un factor de seguridad. de ahí corren los temas de factor de seguridad asociados, si esto va a estar con, lo va a utilizar personas, si va a ser una una fuerza estática, repetitiva, de impacto, qué tipo de material es, temas de seguridad asociados a las condiciones propias de un país, por ejemplo en Chile ya que está en cinturón de fuego se le agregan otros factores asociados a los sismos recurrentes que hay en el país, sobre todo la empresa que construye el edificio, ahí se agrega otro factor de seguridad y finalmente probablemente nosotros estamos trabajando acá con un esfuerzo admisible, yo no puedo pasar este esfuerzo admisible, de 170 megapascales, aquí yo ya le incorporé todos los factores de seguridad, siendo ojo que el material podría resistir mucho más, pero yo tengo que tener un factor de seguridad, no puedo trabajar aquí con 250 porque si me paso por un poquito más llego a la zona plástica y perdimos todo, el edificio se nos destruyó todo, se nos quebró las piezas, se resturó la pala mecánica, se cortó el eje, de un camión de alto tonelaje, por lo mismo, tengo que trabajar con niveles de seguridad, así se trabaja. Y ojo, si nosotros habíamos dicho, mire, este es 250 megapascal, y usted va a decir, no, 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 vamos a trabajar con el admisible, con seguridad, 170 megapascal, obviamente para llegar de 250 a 270 tengo dos opciones, y ya las vimos, disminuyo la fuerza, o aumento el área, cualquiera de los dos, me va a aumentar los costos, o sea, ojo, aumentar el factor de seguridad es directamente proporcional con los costos, y por lo mismo, muchas empresas que no son éticamente responsables, dicen, ¿sabes qué? No, le subamos tanto el área, bajan un poco, pero es que estamos entonces llegando acá, vamos a entregar y ahí la empresa va a desaparecer, y después vienen todos los accidentes habidos y por haber, y todos los temas de legales, fallas, etc. Entonces usted mantenga siempre esa ética para que no nos vayan a convencer diciéndole, oye, fírmame aquí y te va a llegar un regalo bastante bueno porque estés de acuerdo en que no trabajemos con 170 megapascal, sino que trabajemos con 250. Ojo ahí. Ahí están otros puntos, recuerde, sistema internacional, megapascal, sistema inglés, PSI, o aquí está en kilo PSI, S60 realmente son 60.000 PSI, S20 kilos PSI realmente son 20.000 PSI, esto está en kilos PSI, y aquí está en megapascal, esos 350 realmente son 350 millones de pascal. Recuerde, un mega es multiplicar por un millón, un kilo es mil, y un giga, ahí hay que agregar terceros más. Mil millones, un giga, y ahí 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, para aquel que no lo recordaba. Muchos elementos, y eso también tiene que tener claro, tienen buen comportamiento a la compresión, pero un muy mal comportamiento a la tensión, a la tensión, se fracturan fácilmente, y aquí tenemos el ejemplo del hierro fundido, que está siendo sometido a un esfuerzo de tensión, a un esfuerzo normal de tensión, en donde tenemos fractura prácticamente antes de llegar a los 400 megapascal, en cambio, si lo llevamos a una compresión, un esfuerzo normal de compresión, está llegando a los 1000 megapascal sin ningún problema. Por ende, esta pieza la utilizaríamos como una pieza para resistir esfuerzos de compresión, no de tensión, tampoco de flexión, porque recuerden, la compresión y tensión a la vez, en caras diferentes. Eso usted lo vio en ciencias de los materiales, y hoy día se lo voy a recordar en unos minutos más. por ejemplo, si tomamos tres columnas iguales de acero, de vidrio y de hormigón, de los ensayos de compresión y tensión que vimos anteriormente, cada una de ellas tendrá una resistencia diferente. La resistencia a la compresión indica la fuerza máxima que soporta el material de una determinada sección antes de romperse. La unidad que se emplea, como lo hemos dicho, es el megapascal. Entonces, a este elemento de acero se le aplica una fuerza y esta fuerza genera un esfuerzo, un esfuerzo, esfuerzo de 440 megapascal. ¿No? Pero me dicen, profe, ¿qué fuerza le están haciendo? No lo sabemos, ¿qué diámetro, qué área? No lo sabemos, lo que sí, que entre esa fuerza y dividido por el área, nos da 440 megapascal. Así se hace el ensayo. A nosotros nos interesa esta información, porque con eso yo voy a decir, ah, mira, yo no puedo aumentar más de 440 megapascal para el acero que voy a utilizar. En cambio, el vidrio tiene un buen comportamiento a la compresión, ¿ah? Alcanza una resistencia de 1000 megapascal. Y el concreto y el hormigón, disculpen, el hormigón, 50 megapascal. Por ende, en sí, cuando se hacen edificaciones, los pilares de los edificios que son de hormigón son mucho más grandes. Alguien podría decir, profe, déjelos de puro acero, sería más costoso, y hay otros temas también asociados a la corrosión que por lo mismo se desarrollan de hormigón, por los costos principalmente. Ahora, el problema es el siguiente, cuando lo sometemos a atención, el acero tiene un comportamiento similar si lo voy a utilizar para tensión o compresión. Ahí está, 4,50, 4,40, prácticamente 10, ¿ya? Más que darlo en cifras de megabascal, hay una diferencia de 3%, ¿ya? De 3% entre una y otra. ¿ya? En cambio, del vidrio, sería 51, hay un 20% de difarrición. Mira, aquí alcanza 1000 megabascal, y aquí cuando estoy comprimiendo y aquí alcanza máximo 50 megabascal cuando lo voy a tensionar. La diferencia entre ellos es demasiado, es mucho. Y la del concreto, y hormigón, disculpen, la del hormigón también es bastante baja, 7 megabascal. O sea, estamos claros que una, que el concreto y el hormigón propiamente tal, no tiene un buen comportamiento para la tensión. En absoluto. Y eso significaría que si yo voy a usar un elemento que requiere generar tensión, no utilice un material como el vidrio o el hormigón, es más sano un elemento de acero. Porque ahí si usted quiere llegar a igualarse a este, ahí sí que, si aquí necesitábamos pilares grandes y de varias secciones transversales, aquí ya estamos hablando de 5, como 8 veces más. Entonces, es demasiado la diferencia porcentual entre una y otra. Siete veces más fácilmente para de área, para poder equiparar la resistencia de estos elementos. Entonces, desde ya usted sabe que el comportamiento a la tensión del hormigón y del vidrio no es bueno. pero sí para la compresión. Eso no está en discusión. Para la compresión es bastante adecuado. Ojo que el vidrio, alguien me va a decir profe, entonces hagan pilares de vidrio. El problema del vidrio es que es frágil. Pasaría cualquier auto ahí y lo choca y se nos derrumba todo el edificio. Así que tampoco no me da esa posibilidad para hacer pilares de vidrio. Pero ojo probablemente más de alguien ha visto esos videos de puentes chinos que cruzan ahí en unos puentes de cristal de vidrio tenés que mirar hacia abajo en algunas ciudades chinas. Entonces un ejercicio sencillo muchachos un ejercicio muy sencillo y se determine el esfuerzo en el pilar si la carga es de 350 libras. Ah profe me está dando información en el sistema inglés porque las libras son del sistema inglés. Entonces si me va a pedir el esfuerzo eso va a estar en PSI. Aquí va a tener usted la fuerza de que usted va a tener que tener el área. Entonces si se da cuenta ambos ejercicios tienen la misma sección transversal. Son iguales. La fuerza es la misma. Son los mismos tres 1500 que comprime y son los mismos 3500 que tensiona. ¿Cuál es la diferencia? Que uno va a generar un esfuerzo normal de tensión y el otro va a generar un esfuerzo normal de compresión. aquí aquí lo estamos comprimiendo comprimiendo y aquí lo estamos tensionando. entonces tengo un esfuerzo y ambos se describen con la misma letra griega con signo. entonces aquí yo tendría 3500 libras dividido el área. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la sección transversal de este ejercicio? Bueno, eso que está marcado ahí, que tal como le indiqué delante era A por B, en este caso es 1.5 por 1.5 pulgadas como multiplicamos dos veces la pulgada porque era esa pulgada por esa pulgada lo que tenemos es pulgada cuadrada y en el otro lado serían los 350 libras dividido por 1.5 por 1.5 pulgada cuadrada entonces independiente ¿Cuál vaya a utilizar? 1500 dividido 1.5 al cuadrado ¿Ya? El resultado es de sigma igual 1555 PSI y acá el resultado 1555 PSI no hay diferencia solamente que en nuestro caso 1 está sometido a un esfuerzo normal de compresión y en nuestro caso 2 está sometido a un esfuerzo normal de tensión pero ambos el resultado son 1155 PSI ese como resultado y ahí yo voy a las tablas los catálogos y veo si me resiste o no recuerde que las tablas en el sistema inglés normalmente los va a encontrar en kilos PSI ¿Ya? En kilos PSI y todos son sobre 20 fácilmente 20 PSI ¿Ya? Los aceros por lo menos ¿Ya? O sea esto no va a tener ningún problema en resistir porque acá realmente lo que tengo es 1,5 kilos PSI si lo llevamos aquí los PSI o sea estamos ok siempre el análisis de que usted tiene que hacer de que si va a resistir o no va a resistir un elemento yo le voy a decir siempre en algún ejercicio este es su valor máximo este es su valor admisible el otro esfuerzo que vamos a ver es el esfuerzo cortante es un esfuerzo que hace que sus elementos se sometan a un sisalle a un esfuerzo de corte la diferencia estado cuando hablamos de esfuerzo cortante el signo estado las fuerzas ya no son axiales al eje sino que son transversales al eje son transversales al eje por un lado voy a tener esta fuerza aplicada por un área cortando por ejemplo eso se está cortando que es la sección transversal de este pasador o de este perno este perno está soportando esa placa y esa placa como usted le generó a la tuerca un apriete ese perno está constantemente en su zona elástica y hace que junte estas dos placas junta esa placa junta con esa placa la mantiene ahí junta esa fuerza P genera una fuerza a la izquierda y tengo mi reacción a la derecha en esta sección de este pasador se va a generar el corte la idea que no lleguemos a eso por lo mismo tenemos que diseñar elementos para que no se vayan a cortar tenemos que hacer un buen cálculo para decir mira el diámetro el diámetro que tiene que tener mi sección transversal es de 20 milímetros porque si usted lo deja en 10 milímetros esto se va a cortar por la fuerza dada que usted está usando la fuerza por ejemplo de 15 mil newton se va a cortar de inmediato ¿cómo se calcularía imaginemos que la fuerza P fuese de 45 mil newton ¿cómo calculo la fuerza de corte? bueno tau es igual a una fuerza a los 45 mil newton dividido ojo si P que va a la izquierda es 45 P que va a la derecha también es 45 por ejemplo la fuerza con que se está cortando es de 45 mil newton y el área bueno habíamos dicho que vamos a trabajar con este primero sería pi por el diámetro al cuadrado que es 10 dividido 4 llevo a la calculadora usando ojo usando paréntesis sería 45 mil dividido abro paréntesis pi por 10 elevado a 2 todo eso dividido por 4 y el resultado y el resultado que me da es de 572 95 ¿qué unidad? profe aquí usted no puso la unidad ah me equivoqué aquí me faltó milímetro al cuadrado porque recuerde que el diámetro va al cuadrado y el diámetro es de 10 milímetros ah milímetro que va al cuadrado el 10 también entonces esto me quedaría newton dividido por milímetro cuadrado ah profe esto es megabascar no estaba aquí claro 572 megabascar el acero que les comenté delante el 10-20 no me serviría se cortaría ¿no? y usted lo dejaría y prácticamente hubiese hubiese un desgarro de su elemento y a eso significa que no se diseñó de buena manera ¿no? entonces ahí ¡ojo! no me sirven de 10 veamos con uno de 20 veamos con uno de 20 ¿qué hago acá? cambio ¿ya? solamente cambio ese 10 porque todo lo otro sigue con las mismas condiciones y ahora el cambio es rotundo son 143 coma 2 megapascal habíamos dicho que era 250 megapascal la resistencia del 10-20 por ejemplo entonces me sirve ¿ya? no sobrepaso el esfuerzo admisible ¿ya? que tiene ese acero ¿en cambio a qué? aquí tendríamos una falla aquí se nos cae nuestra estructura aquí se fractura ¿ya? nuestra pala mecánica aquí hay un accidente con nuestro camión del total aquí se va a a suelo la estructura donde está la cinta transportadora de nuestro proceso es muy importante que usted siempre analice eso ¿eh? quizás no le va a tocar a usted como minero estar atento a estas condiciones pero sí ¿eh? sí cuando va a tener que participar en estudios de análisis de falla o si tiene que pelear alguna garantía con el proveedor con con el cliente ¿eh? aquí es claro de que usted tiene que manejar estos conceptos ¿eh? que no puede no puede llegar y no entender que un esfuerzo importante ¿eh? ¿cuál es la influencia entre el área y y el esfuerzo no puede ser que llegue uno de sus proveedores y le diga no, si es su culpa si nosotros aumentamos el área y por ende debió haber disminuido el esfuerzo ah sí tiene razón tiene que analizar todo lo que usted va a decir ¿eh? con con cálculo ¿eh? ojo que también puede tener ejercicios ¿eh? o tiene ejercicios en donde el esfuerzo ¿eh? el esfuerzo de cortante el esfuerzo cortante tenga dos secciones de corte como acá miren en este ejercicio acá arriba tengo una fuerza P que vamos a volver a repetir los 45.000 N y si yo sumo estos dos estos dos me tienen que dar los 45.000 y está bien porque este tiene la mitad de P y este tiene la mitad de P y ahí usted va a decir profe pero aquí este pasador se puede cortar aquí porque la interacción entre esta placa y esa placa pero también se me puede cortar acá porque la interacción entre esa placa y esa placa entonces ahí mi sección transversal de corte mi área de corte tengo que analizarla y decir bueno entonces tengo tau va a ser igual a la fuerza de 45.000 N eso no ha cambiado dividido por pi por el diámetro habíamos dicho que el diámetro lo íbamos a usar como 20 20 milímetros todo eso dividido 4 pero a esto hay que agregarle 2 porque son dos áreas de corte esa área y esa área son dos por ende esa ecuación que habíamos hecho delante tengo que volver a cambiarla y agregarle un 2 en esta multiplicación y el tau entonces nos quedaría como 71 61 megapascal entonces ojo que es mucho mejor tener dos áreas de corte es mejor que tener un área de corte porque así disminuye el esfuerzo cuando el esfuerzo es muy alto es mucho riesgo muchachos porque no acercamos a situaciones en donde se puede nuestro material pasar del estado elástico a un estado plástico y llegar al punto de ruptura y eso sería la fractura total y el daño total de un una infraestructura un equipo etc etc lo que fuese entonces eso nosotros lo podemos ver en ejercicios como el que está acá abajo en donde usted tiene un eslabón en donde está generando una fuerza de 45000 newton y este elemento que está soldado a una estructura soporta ese eslabón nosotros pasamos el perno por acá este es el perno está soportando esa carga y ahí de inmediato usted va a decir profe ese perno tiene dos puntos de corte ahí y ahí son son dos áreas de corte entonces ese 45 tal como lo hicimos en el ejercicio recién lo tiene que dividir dos veces por el área de corte y el área de corte sabemos que pi por el diámetro del cuadrado dividido por cuatro y ahí usted tendría el Tau mire por tiempo y esas cosas ya no estamos acercando al final de semestre tampoco los quiero agobiar con mucho contenido lo que entraría en el certamen serían ejercicios asociados a esfuerzo normal de tensión y compresión y esfuerzo de corte no vamos a ver nada más en el certamen no vamos a ver el esfuerzo de flexión y no vamos a ver el esfuerzo de torsión eso lo vamos a dejar afuera del certamen entonces lo que voy a hacer voy a hacer este ejercicio y de ahí le voy a dejar ahí uno primero le voy a dar el aviso de un control y ese control que vamos a hacer va a ir borrando las notas más bajas y un control también de este contenido para la próxima semana que va a borrar otra vez la nota más baja o sea va a tener la posibilidad de borrar dos notas bajas de controles por ejemplo si usted no asistió o si a usted le fue muy mal en un control ahí va a tener la posibilidad de recuperar y este control va a estar disponible desde hoy hasta mañana hasta todo el día de mañana y el otro control va a estar disponible todo el fin de semana entonces me dice el diámetro de cada perno el diámetro de cada perno son 12 milímetros me dice determina el esfuerzo cortante determina el esfuerzo cortante y me están preguntando ¿cuál es el esfuerzo cortante? ¿cuál es el tau? que están sometidos estos pernos este ejercicio es lo primero que tiene que ver usted cuáles son las secciones de corte ¿cuántas áreas de corte tiene el sistema? como son tres pernos y la plaquita está solamente por este lado el contacto es entre este elemento y esa placa cada perno cada perno tiene una sección de corte que sería ahí 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 son tres ahora no siempre pueden ser tres pueden ser seis imagínese que esta placa también pasa al otro lado y se conectan acá abajo y aquí se hace pasar el perno hacia allá tiene que ver siempre ese cuidado tiene que tener en este ejercicio analice bien eso entonces tenemos tau va a ser igual a una fuerza ¿cuál es la fuerza muchacho? 25.000 newton eso es esa es la fuerza que se está generando 25.000 newton ¿cuántas secciones ¿cuántas secciones tiene de corte? profesor hay tres secciones de corte ¿cuál es el área de corte de cada perno? el área de corte sería pi elevado a pi por el diámetro que sería 12 al cuadrado dividido 4 entonces calculo eso y digo 25 dividido 3 por 1 por 12 al cuadrado dividido 4 ahora paréntesis por pi por 12 al cuadrado dividido 4 tau me daría 73 68 me faltó la unidad como estamos en el sistema trabajando en el sistema internacional megapascal porque tengo newton y porque tenía los 12 milímetros ojo muchachos si yo quiero bajar más ese esfuerzo porque a lo mejor el material con que está fabricado el material con que está fabricado este perno tiene una resistencia máxima de 50 megabascal tau máximo a usted en el certamen le preguntan mire el esfuerzo máximo de cada perno o el esfuerzo máximo del material es de 50 megapascal usted usted que tendría que hacer para llegar a eso entonces hay varias opciones alguien me podría decir profe cambiemos los pernos cambiemos los pernos y compremos pernos de diámetro 16 y calculemos a ver qué va a ser si yo los cambio por uno de 16 los cambio por uno de 16 me da 41,44 p6 perfecta solución una muy buena solución a lo mejor alguien dice profe no compre pernos no perdamos esos pernos que hay es más usted compró más pernos de 12 entonces en vez de poner esos tres ponga uno más ponga uno más aquí y así va a tener cuatro secciones entonces si fuese de esa manera ese tres que está aquí se cambia a un cuatro y qué pasaría aquí en la calculadora llegamos a 55,26 esa solución no se puede ahora usted me dice profe entonces hay espacio para otro más lo dejamos entonces cinco secciones transversales y ahí llegaríamos a 44 megapas esa es una solución también práctica si se da cuenta si yo aumento la cantidad de pernos si yo aumento el diámetro de los pernos ¿qué pasa con el esfuerzo? disminuye pero el que disminuye no es este esfuerzo porque este esfuerzo por material siempre va a ser el mismo este esfuerzo de diseño es el que va a ir bajando este esfuerzo que nosotros calculamos el esfuerzo real el esfuerzo real de acá va a ir bajando cada vez que yo incorpore más pernos aumente los diámetros pero ojo también puede ser lo contrario a lo mejor yo disminuyo el diámetro y si disminuyo el diámetro yo me meto en un problema acá porque esto empieza a aumentar recuerde el área es inversamente inversamente proporcional al esfuerzo ¿no? Profe disculpe una consulta dígame el control que dijo que iba a habilitar dijo que era como para reemplazar la nota más baja que nosotros teníamos dentro de los controles ¿verdad? sí ¿cuántas notas son las que usted cuenta en los controles como para evaluar? cinco ya ya profesor Grecia eso era mi duda ok ya muchachos miren denme dos segundos denme dos segundos y voy a mostrarle algo voy a mostrarle algo ok 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 Bien, muchachos, voy a compartir y voy a hacer pasar a un compañero que se encontró lo que salió. Bueno, este es el certamen del 2018, el tercer certamen. Yo este certamen se lo voy a subir al aula para que también lo trabaje ahí. Y mi compromiso es que el certamen que yo les voy a hacer va a ser muy parecido a este. Además, les voy a subir dos certámenes más de años pasados y el 80% de las preguntas van a ser preguntas que se hicieron acá. En alguno de estos tres certámenes que les voy a subir. En esta lista de ejercicios que les voy a dar. Como no va a haber tiempo para puntos extras y otras cosas que hemos hecho en clases, en certamenes anteriores. Yo hoy día les preparo este set de ejercicios. Usted estudia a partir de eso. Y en el certamen se va a encontrar con ejercicios idénticos a estos de acá. Entonces, yo el próximo miércoles me voy a reunir para aclarar dudas, pero no para hacer este ejercicio. Y si usted no tiene dudas, no se conecte. Y si quiere venir por si acaso, no le recomiendo porque no va a ganar nada y va a perder tiempo en estudiar. Por lo mismo, tome esta semana, estudie esto. Se va a dar cuenta que este ejercicio se desarrolla con todo lo que aprendió anteriormente. Por ende, va a tener que reforzar un poquito lo anterior. Mire este ejercicio. Y se determina el diámetro. Determina el diámetro de cada perno. Ah, profe, aquí me están preguntando entonces el diámetro. Para poder sostener la carga F. Esta es la carga F. Ojo, estos pernos que están acá. ¿Están sometidos acá? ¿A qué? Disculpe, ¿a qué tipo de esfuerzo? Un perno ahí no está sometido a un esfuerzo de tensión. Está sometido a un esfuerzo de corte. Entonces, con esta carga F que le doy acá, dice, el material de los pernos tiene un esfuerzo cortante de 78 megapascal. Entonces, el tau admisible es 78 megapascal. Y cada pasador solo tiene un área de corte. Ah, ya no. Cuando saque la ecuación del tau igual a la fuerza partido por el área, aquí no voy a multiplicar por 2 ni por 3, sino que es un 1. Porque es una sección de corte. Como lo indica aquí. Dice, determina el esfuerzo normal. Ah, además me piden el esfuerzo normal en el labor B, C. Esto. Y me dan la sección transversal de esta barra. Dicen que el área de esa barra es de 135 milímetros cuadrados. Primero se calcula, obviamente, los pernos. Ah, como usted sabe que esto ya lo tiene porque usted no puede superar los 78, ese va a ser su 78. Y la fuerza, bueno, va a tener que sacar la reacción en el perno A, la reacción en el perno B. Si tiene la reacción en el perno B, ya en control de la reacción en el perno C. Conociendo esa fuerza, usted la va a dejar aquí. Ese es conocido. Solamente que hay que hacer un trabajo previo, tal como el ejercicio del segundo certamen. Usted esto lo va a resolver con lo que aprendió para el segundo certamen. Y acá, en el área, va a ser pi por el diámetro, que es el diámetro que me están pidiendo, al cuadrado, ojo ahí, dividido por 4. No le voy a hacer este ejercicio, pero porque usted tiene que llevarlo a cabo. Pero ya le di la pauta principal. Usted sabe que no puede superar el 68. Usted sabe que para el perno A va a tener una reacción cuando desarrolla el DCL de esta barra ABF, esta barra horizontal. Va a desarrollar ahí el DCL de esa barra, va a decir, bueno, tengo una fuerza para abajo, tengo entonces una fuerza para acá, tengo una fuerza que va entonces también aquí hacia abajo, pero también hacia acá. Este va a ser AX. A sub I, me voy a quedar entonces con A. Con la reacción de NAY, usted ya sabe cómo obtenerlo. AX al cuadrado, más A sub I al cuadrado. Esto es lo mismo en el primer certamen. Usted conoce esa fuerza, se la di acá. Entonces va a sacar esa reacción BC. Usted va a tener la fuerza que llega al perno B, y la fuerza que llega al perno C, y además va a tener la fuerza en el perno A, y ahí entrega la respuesta a su perno A, B y C. ¿Por qué? Porque esto donde puse signo de pregunta, va a ir cada uno de estos valores. Por ejemplo, el valor de A, usted lo va a dejar aquí. El valor de B y el valor de C. El perno A y el perno B y el perno C son iguales, porque tienen que resistir la misma carga. Recuerde que este elemento está sometido a compresión, no estamos comprimiendo. Voy a seguir. Dice el sistema que se observa en la figura, sostiene un barril de agua mediante una barra de acero A, B. Mediante la barra de acero A, B. Ahí está la barra de acero. De A a B está su barra de acero. Y un cable BC. Ahí está el cable BC. El barril descansa sobre la pared y sobre la barra B. Ahí. Ojo. Este tiene un peso para abajo. Ahí usted tiene una reacción. Acá tiene otra reacción. Lo primero que va a tener que hacer va a ser el DCL de ese elemento. Del barril. Ojo que el barril va hacia allá. Una vez que tenga este DCL, va a decir, mire, esa fuerza que está actuando aquí, que ya le voy a encontrar el valor porque usted va a hacer una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerza en Y. Probablemente va a partir con una sumatoria de fuerza en Y primero. Va a encontrar estos valores. Por ejemplo, R. Y esa R, cuando después usted vaya a desarrollar el diagrama de cuerpo libre de la barra A, B, es R, usted lo va a poner ahí. R. A 3,3 metros. Y va a desarrollar entonces una sumatoria de momentos en el punto A y va a encontrar esa tensión, la tensión RBC. Todo lo que hay acá es información para eso. Así que, si lee, el sistema que se observa en la figura tiene un barril de agua mediante la barra 0AB y un cable MC. El barril descansa en la pared y en la barra AB. Este barril se encuentra descansando sobre la barra B a una distancia de 3,3 metros desde el punto A, tal como se puede observar, el cable BC posee un diámetro de 6 milímetros. Ah, ojo, es un cable. Está sometido a un esfuerzo de tensión. Ahí mismo nos damos cuenta porque este vector sale de su diagrama de cuerpo libre y eso significa que ese cable está sometido a tensión. Y aparte de darnos el diámetro, nos dicen el esfuerzo admisible. Y por lo mismo, con eso ya puedo calcular el peso máximo que puede tener el barril. R no va a ser... Aquí no voy a poder encontrar R. Voy a tener que encontrar aquí el valor de R primero porque como voy a saber este valor, voy a saber cuál es el valor de R y me devuelvo a esta ecuación y encuentro W. Este es un trabajo como inverso. Y este ya lo hicimos. Lo hicimos en clase. Lo que sí aquí nos piden, nos piden encontrar el esfuerzo cortante en cada perno. Me dan el diámetro de cada perno, me dicen el peso del bloque, me dan el radio de la polea. Aquí, ojo con el radio, que muchos tienden a confundirse, no se le olvida ese radio. Indique cuáles serían los pernos que podrían fallar en caso de que el esfuerzo máximo de corte de los pernos sea de 530 megapascales. Entonces ahí usted va a sacar cuál de todos estos pernos le da más, ya, de 530 y en caso de que uno le dé más de 530 es el que va a fallar. Entonces, muchachos, como les comenté, voy a dejar listo este set de ejercicios, si el certamen va a tener cuatro ejercicios para desarrollar, tres van a ser de estos ejercicios que yo les voy a subir y uno, y uno nuevo. Pero va, si se concentra en entender este ejercicio, en desarrollar ahí algún sistema para hacerlo más fácil y entenderlo, el día del certamen va a haber una pequeña variación, obviamente, en donde usted pueda resolverlo de inmediato. Entonces, favorito y un sorprendimiento